El objetivo es ensayar y poner en práctica en dos zonas de la playa de Estrella de Mar todos los métodos y todos los sistemas de trabajo que contempla nuestro proyecto de retirada de fangos. Estas pruebas van a servirnos para concretar el tipo de sistema de maquinaria que vamos a utilizar posteriormente en la operación global de la retirada de fangos. Los especialistas y técnicos municipales van a analizar la eficacia de cada una de esas metodologías y elegirán la que nos permita recuperar playas para el baño al mismo tiempo que impulsamos la recuperación medioambiental del Mar Menor. Los ensayos los vamos a realizar durante un periodo de seis semanas en zonas muy concretas de la playa de Estrella de Mar. Lo provisto es no extraer más de 150 metros cúbicos de lodos al ser una experiencia piloto en uno de los sectores. Mientras que también vamos a probar técnicas de tapado en una superficie de 600 metros cuadrados. Este proyecto ha sido supervisado por el Comité Científico del Mar Menor y lo vamos a desarrollar con todas las garantías medioambientales.